¿Cuáles son las 27 personas y restantes o imputados que se encuentran en este requerimiento fiscal? Sí están en esta audiencia inicial que empezó ya hace varios minutos o varias horas aquí en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el proceso que se sigue en esta audiencia? En esta audiencia inicial lo que estaríamos conociendo y se está presentando en estos momentos es que el ente acusador del Estado está fundamentando lo presentado en el requerimiento fiscal y la defensa técnica de cada uno de los imputados estaría desvirtuando y presentando pruebas a favor de sus representados. Vamos a conocer o a definir en ese sentido cuál es la situación jurídica de los imputados y dado que no es el debate de juicio oral y público no estaríamos conociendo culpabilidad o inocencia de ellos. ¿Cuánto podría estar durante esta audiencia? No podría yo referirme a plazos que se pueden estar presentando en esta audiencia inicial. Recordemos que son 27 imputados y que recién la audiencia inicial ha comenzado. Durante todo este día tenemos conocimiento de que se va a desarrollar esta audiencia inicial. No podría yo hacer referencia si va a continuar por más días o exactamente cuántos días va a durar porque tenemos entendida que la presentación de la carga mínima probatoria por parte del Ministerio Público es bastante y tendrá que haber contestación por cada una de las defensas técnicas. Bueno, ellos están presentando lo que se incluyó dentro del requerimiento fiscal y esto incluye estados financieros, prueba documental y pericial. Bueno, en el caso de las dos personas que no se les ha dictado medidas de detención judicial ellas se encuentran presentes en audiencia inicial. Salud. Gracias por ver el video.